El alcalde de Marguiño durante su gira administrativa de todos los lunes inspeccionó obras de rehabilitación vial, paisajismo y acción social con las que el gobierno municipal demuestra su compromiso con el progreso. Para Alfredo Díaz, Por la Mar sigue siendo la primera ciudad en inversión municipal en materia de infraestructura con obras de envergadura en áreas de ornato público, servicios, vialidad, transporte y también en iniciativas sociales para el fortalecimiento de la calidad de vida y el desarrollo armónico de un municipio que continúa avanzando con base a la planificación pese a la difícil realidad económica nacional. El mandatario Por la Marencia inspeccionó la construcción de aceras, brocales y afaltado en la calle Gómez-Cruce Concedeño, trabajos que se extenderán a otras arterias entre las cuales resaltan Lamarcano, Guevara, Mariño, Velázquez, San Nicolás y Avenida Miranda como parte del plan de rehabilitación vial que abarcará la edificación del terminal norte como eje vital para el engranaje del desarrollo en el casco central de Por la Mar y que está diseñado en función de garantizarle al peatón su derecho a transitar por vías de alta calidad. También el gerente municipal revisó la primera etapa del acondicionamiento y ornato en la avenida Francisco Fajardo, Cruce Conlosada, zona estratégica por la importante movilización en la que se ejecutará la reparación de brocales, aceras, accesos peatonales para discapacitados y señalizaciones con un diseño inspirado en el faro de Por la Mar como parte de unos trabajos que se incluye con el compromiso de embellecer y humanizar sectores. ¡Suscríbete al canal!